¡Eh, tú! ¡Mira a ver de dónde viene ese ruido! ¡Nos atacan! ¡A vuestros puestos, Escoria! ¡Hay que rechazar al invasor! ¡Nos atacan! ¡A vuestros puestos, Escoria! ¡Hay que rechazar al invasor! ¡Nos atacan! ¡A vuestros puestos, Escoria! ¡Hay que repeler al invasor! Vosotros, marineros de Agua Dulce, sois más fuertes de lo que yo creía. Tendré que improvisar. Vosotros, marineros de Agua Dulce, sois más fuertes de lo que yo creía. Tendré que improvisar. ¡Los de la Alianza sois más duros de lo que pensaba! ¡Tendré que improvisar! ¡Ah! ¡Me llenáis de ira! ¡Ah! ¡Ahora me estáis cabreando! ¡Ah! ¡Me estáis haciendo enfadar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!